El repositorio digital cuenta también con un acceso a los recursos de información en las que cada una de las personas pueden identificarse con la información para recibir actualizaciones por correo, crear una propia cuenta de acceso a la información donde se pueda almacenar los diferentes niveles de acceso a los que se tiene disponible. Este botón, este espacio para búsqueda nos permite utilizar texto libre sobre diferentes tipologías documentales. Es decir, podríamos buscar un tema como por ejemplo, drogas, ubicarlo en la caja de texto y a través del botón de búsqueda diferenciar los diferentes terminologías en las que pueden accesarse al documento. En este caso podemos seleccionar cada uno de los ítems para encontrar los contenidos, repetir la secuencia de importancia y como está claro, también poder visualizar el contenido a texto completo del documento. El repositorio digital del Instituto de Altos Estudios Nacionales dispone por ahora de 3.618 títulos, 3.618 títulos disponibles a texto completo para acceso a la información pública. Es por eso que el Instituto de Altos Estudios Nacionales pertenece también a una red de bibliotecas en la que se pueden trabajar y conocer los contenidos de las diferentes universidades del país, como la FLAXO, la Universidad Andina, la Politécnica Nacional, la Politécnica del Ejército, la Universidad Católica, por citar otras adicionales. El Instituto de Altos Estudios Nacionales, al poner su información disponible en la web, lo que nos ha permitido es ser parte de redes integrales de bibliotecas, como la red de bibliotecas del COBUEC. Al ingresar a través del portal bibliotecasdelecuador.com, los contenidos de seguridad ciudadana en Quito pueden ser identificados a través de un metabuscador y ver los documentos que ha producido el Instituto a través de una metabúsqueda. Entonces, es posible acceder a la tesis de cada uno de las personas que han realizado temas afines con seguridad ciudadana. Para este caso, una vez ingresados en el título, es posible realizar una búsqueda a través de los formatos PDF y contener la información disponible, es decir, el mecanismo de búsquedas sobre el repositorio digital a manera de descubrimiento. El repositorio digital del IAEN está también disponible para diferentes accesos a los otros portales, a la biblioteca del IAEN y al mismo repositorio digital. Es con esto que podemos demostrar el acceso a la información que está disponible en este recurso de información. Gracias. 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 Gracias.